¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro demasiado bien. Estamos en un juego para el canal en Roblox, les invito a que se suscriban y ya saben que pueden ser patrocinadores del canal. Vamos a jugar este Epic Game y ya tenía tiempo, muchos años que no jugábamos esto. Aquí me encuentro con la bandita esa conectada y ahí estamos también por Discord. ¿Qué tal? ¿Ya está listo, chicos? A ver, a ver. Yo sé. Vale, ya andamos acá. Habéis perdido el tiempo, vamos a esperar. Bien, vamos a comenzar. Ocho segundos, comienza el juego. A ver, ¿qué tal nos va? ¿Qué tal nos va? ¿Me he dado un video ya? ¿Por qué soy ya? No, yo soy más alto, ¿no? ¿Me he dado un video? Sí, ¿eh? ¿Sí, a qué andamos ya? Creo que somos iguales, ¿no? Yo soy más alto por el gorro. No sé. Ah, por el gorrito. Vale, disputa de colección. Es que tú eres más alto por el sombrero. Si no tuvieras el sombrero, yo soy más alto. Eso sí. Oye, pero se ve muy padre tu personaje, bien Dark. Vale, ya andamos acá, chicos. ¿Qué es esto? Ah, que tenemos que agarrar cosas acá. Sí, sí, sí. Sale, ya empezamos. ¡Uh! Ah, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Uh! No sé si podemos agarrar cosas. A ver. Ya tengo una, ya tengo una, tengo una. Creo que tengo otra. A ver. ¿Al quien gane, qué se lleva? Rayo, rayo, rayo. Nada. Es un juego, no es una apuesta. Vale, vale. Chicos, no he agarrado nada. Muchos se suscriben a mi canal. No he agarrado nada. ¿Cuánto van agarrado? Yo he agarrado nada. ¡No! Rona de hielo. A ver. Chicos, creo que no he agarrado nada, nada. Ahí está. Y si pierdo, ¿qué es lo más probable? Eh, salto. ¡No! ¡Oh! Bueno, eso sí, acá en el lobby. Ah, ok. Mi personaje le puse un poco de ropa y listo. Sí, genial. No usaba ropa o como... Vale, vale. ¡Uy! Creo que... ¡Ah, no! Yo lo iba a agarrar. Literalmente no creo. Se pone difícil, ¿eh? Ganadores, Daniel... Ah, no gané. No gané, chicos. No gané. Listo, gané. ¡Rayos, rayos! Pero por accidente. No quedé en ningún lugar, rayos. Qué mala onda, pero bueno. Porque me empujaba a niegar. ¡Rayos! Vale, vale, vale. Bien, vamos al siguiente. A ver qué tal se pone. No, no veo al otro. Marcador láser. A ver qué tal está. Este ya no lo había jugado. Ya tiene tiempo que no lo he jugado. A ver qué tal se pone, chicos, este marcador láser. Ya tenía mucho que no jugaba a Epic Game. Oxito 1 o algo así. Miren ese león. ¡Wow! No había visto ese león. Se ve súper... Bien, recibirás una pistola láser en 7 segundos. Pero es como... Por un momento yo tengo todos los necturnos de las redes sociales. Excepto antes de Twitter, porque alguien lo tomó antes. En el 2013. Oh, vale. Bien. Llega al top 13 quitadores. A ver. Voy a tener primera persona. Creo que primera persona puedo... Porque yo lo tomé antes. Bien, bien. Tenemos que disparar. Tengo el noche turno, pero... Ahí está. Uh, así puedo en primera persona. Puedo mejor. Bien, una más. A ver. Ah, rayos, rayos, rayos. Y tú no agregate o algo, porque... Para que concuerde. Vamos, no. No le pego a nadie. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien, chicos. Rayos. En primera persona sí puedo. Uh. ¿Te maté, pachón? ¿En serio? Eso se llama este... No. Adiós. Uh. Te di knife. Ah, rayos, rayos. A ver. Sí, eso. Yo no sé a punto. A ver, tengo que tener cuidado. Me voy a cubrir por acá. Un poco. A ver, a ver, a ver. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No le puedo dar. No, me dieron. No puede ser. Pachón, pachón. Mande, mande, mande. Tengo que apuntar a pachón. Adiós. No. No. No, por ti me matan siempre. Le di. Oh, genial. A ver. Creo que le doy esta. Me paso rozando uno. Felicidades, ahora eres nivel dos. Muy bien. Lo maté en mi turno. Super. Estuvo super. Estuvo buenísimo. A ver. Sí. Voy a, este, a... Poner el audio acá porque parece que... Como tengo que apretarle... Oye, pero... Funcionado con un personaje por un poco. Ahí está. Ahora sí. Listo. Sale, preparados. Trineo resbaladizo. Ese no lo he jugado. Esto va a ser como un Mario Kart. Ojalá. Trineo resbaladizo, sí, supongo. Un Mario Kart. Ya tiene años que no ha jugado un Mario Kart. No voy a jugar. Ay, mira acá hay una cueva secreta. Vengan. ¿Cueva secreta? Una cueva secreta. Ah, sí, es un Mario Kart, ¿no? Vale, vale. Ya comienza. 30 segundos. Vámonos. Uy. Sí, en el lobby. A ver. Esto se pone difícil. Se pone difícil. Uy, 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 uy. En primera persona se los recomiendo. Sí, ¿qué tal está en primera persona? Yo me caí de mi turno y no puedo volver a subir. Primera persona. Uy, buen trabajo. Lo ganamos. Estuvo bien. Estuvo fácil. Ese estuvo muy fácil. Pachón va primero. Bien. Yo quedé último porque me caí el trineo y no me quiere levantar. Esa sí la pude ganar bien. La carrera termina en... Yo estoy volando. ¿Gané? Vale. Ah, no, perdí. Quedé. Sí, ganamos. Yo bueno, yo gané. El siguiente minijuego será elegido. Hola, Pachón. Estoy bastante tuyo. Vale. Es lo que te veo, ¿eh? Oye, tú eres el más bajito aquí ahorita, ¿no? Pero eres el que tiene más cadenas de oro. Yo le he ganado cinco y soy nivel dos. ¿En serio? Pelotón de globos. Ese no lo he jugado. No sé cómo está. Tenemos que levantar, que voy a reventarlo, supongo. Yo tampoco. Una vez me invitaron porque tengo un traje de cazafantasmas para el rollo. A ver, ¿qué tienes que hacer acá? Sí, es nuevo. Y, bueno, me debes decir no. Los globos comenzarán a aparecer. Dispara primero el color rojo. No sé, no me puedo mover. Ni yo tampoco. Tenemos que disparar el color correcto. A ver, rojo, rojo. No puedo, no puedo hacer nada. Ahí está. Bien, 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 rojo. ¡Ah, arriba lo dice, rayos! A ver, a ver. ¿Quién es este? Eh... Arriba. Ahí está. ¡Uh! No le di. A ver. Tengo que ser... Tenemos que ser rápidos. A ver, a ver, a ver. Este... Ahí está. ¡Uh! Creo que me lo gané, no sé. Me busqué memorizando a azul. Listo. A ver. Maté, lo maté. Me maté, querido. Ahí está, le di, le di. ¡Uh! ¡Uh! Amarillo. Ese es de rápido, eh. A ver. Yo le di también, creo. Ahí está. ¡No! Me lo ganaron. Sí, sí, sí. Verde. A ver. Gino color, el color, el color. Amarillo. Sí, quiere dispararle arriba para que atiende bien. Porque si no... Ya llevo dos puntos. Ah, lo reventaron. Ah, rayos. Me ganaron en esta. Durará. Ganó tres puntos, rayos. ¿Qué pasa? Oh. Lo ganó alguien. Me lo ganó de un luli. Rayos. Ahí lo puse. Piegate. Está bueno. Me gustó mucho el de... El de pistolas, el de láser. Está muy chido. Ah, miren, miren. Vayan a las cuevas. Está a la derecha. Bueno, no importa. Ya, ya, ya. Vale, vale, vale. Ya no nos dio tiempo. Cuatro esquinas. Acuaria. Mapa por Ologis. Cuatro esquinas. Este... A ver. Porque hay puros insultos. A ver. Este parece... El de la forma de medio y una de color se derrumbarán en seis segundos. Uf, tenemos que tener suerte. Oh, vale. Qué suerte. Yo voy acá. Sí. El amarillo, el amarillo. Siento que el amarillo es el que vamos a sobresalir, eh. A ver, a ver. Bien, ya salió otro. A ver. Verde se derrumbó. Vale, aquí estarán las vivas, ¿no? Yo voy al verde. No sé poder... No sé. Me da como... Yo creo que el verde está bien. A ver, no sé. Derrumbar de vuelta, ¿no? Yo por si acaso para... ¿Saltar? Uf, casi. Hay que ponerse a las esquinas, creo. No, no. Yo por si acaso, en cuanto baje, me... El amarillo, el amarillo. Yo voy a quedar otra vez en el verde. Yo en el azul, creo que el azul no baja. No, yo voy al amarillo. Creo que el azul no baja, eh. Creo que el azul no baja. Soy el último. Genial, sobrevivimos todos. A ver, a ver, falta... A ver, a ver. Yo creo que el que no baja es el rojo. Creo que el rojo no baja, porque ya bajó. Ahora me voy a quedar otra vez en el verde. Yo voy al rojo. Sí, porque ya bajó el rojo. Sí, sí, por eso. A ver. ¡Ah! Creo que ahora tenemos que ir al amarillo, creo, eh. Pienso, no sé. No creo que baje otra vez, a ver. Sí. Buen trabajo, muy bien. Yo creo que el azul vamos a subir. Listo, ganamos. Ah, bueno. Que yo me quedé. Eso bueno, eso buenísimo, no sé. ¿Por qué hay puros insultos arriba en el chat? ¿A poco se están insultando? Saludos a todos. Campo de lanzas. Juega 20 minijuegos. Electrolisis. Lanzas. Lanzas, eh. Bueno, se ve bueno, este. Lanzas. Estoy viendo a mis cienes de abajo a la derecha. Vale. Sí podemos brincar, pero a ver. Creo que tenemos que escapar de las lanzas, eh. Me imagino. Las lanzas dejarán de ser lanzadas. No, es que van a ir cayendo los cuadrados, pero. Bueno, es que se van a lanzar desde enfrente. No, me mataron. Yo no sabía cómo. Vale, vale, vale. Cómo se jugaba. Ya le entendí. Tienes que elegir un carril. Sí, sí. Te tienes que mover. Me morí. Ah, se fue. Cómo que jugaba. Sí, sí, sí. Vientos. Creo que ya sobreviví. Creo que ya sobreviví. O gané. Yo voy a ir a esa casa a ver qué. A ver. Pues creo que gané porque ya me coloqué en un lugar muy bien donde no van a pasar. Y pues creo que ya lo logré. Bueno, no sé. Me estoy quedando quieto, pero ya en 17 segundos se va a apagar esto. Y hay uno que está como zombie, no sé. ¡Oh, no! No me di cuenta que había otro lado. Pachón. ¿Dónde? Ya. Pachón, promete que vas a responder esta pregunta. A ver, ¿qué pasó? Depende. Depende qué pregunta sea. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Promete. Porque estamos grabando. No sé qué pregunta sea. O mejor, terminando. Vale, comenzamos en cuatro segundos. ¿O ya lo has visto? ¿Lo dejaste ahí escrito? No sé. ¿Lo prometes? O por privado. Por privado, a ver. Pasillos malditos. Ese, bueno. Si me lo mandas por privado, sí te lo respondo. A mí también me da. Yo creo que si alguna vez tienes complicación con inglés, me avises. Y yo te traduzco las cosas. Vale, vale. La puerta se abrirá en seis segundos. El primero en encontrar una... A tu manera de salir a la mansión. ¿Vale? Tenemos que salir a una mansión. Y no sé por qué hay un león ahí. ¡Corre! ¡No, manchen! A ver. Creo que es este. ¡No! ¡No! Sale, sale, sale. ¡Corre, corre! ¡Estoy! 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 ¡Estoy izquierda! ¡Sí, Pachón, no existe! ¡No! ¡Vale, vamos, ahí, vamos, ahí, vamos! ¡No! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Eh, que le pod News 4! ¡Sale! ¡Es la última! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no es esa! ¡No es esa! ¡No es esa! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Es la última! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! Ganador, lo ganó por un poquito y le ganaba ¡Oh! El siguiente me dijo A ver Bueno, Antonella Por un poquito nada más, por un poquito nada más Vale, carrera rodante y cooperativa Esta me late, esta me late Por serconia ¿Proceso a bailar? ¿Ustedes saben bailar? No Ojalá, chicos ¿Cuál era el botón de bailar? Y bueno, vamos a ir a jugar esto ¡Oh, la pelota roja! Sí, sí Vale, tenemos que empujarla Sí, sí, vamos a moverla ¿Somos equipo? Sí, somos equipo, ¿no? Creo que este... Ah, tenemos que competir contra los del azul Yo soy azul Vale, vale Pero... Ay Sí, sí, sí Ay, pero no pasa por ahí Ya, ya, ya Del otro lado Vale Es que no se deciden No se deciden acá Sale, sale Vale, 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 vale Vamos a ir, vamos a ir Ahí está, yo les iba Vale, sigan, sigan derecho La derecha A ver Listo Es que estas chicas Creo que lo regresan Las chicas Las chicas lo regresan A ver Ah, no Es que tenemos una chava Que nos las está regresando Es enemigo Era por el otro lado Ahí está ¿Es un enemigo? Sí, porque dice arriba Luchador Sí, miren Es un enemigo Nos las está regresando Nos las está regresando Dice luchador ahí No nos deja pasar ella No sé ¡Ah! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Ah! Hay dos encima No puede ser Nos ganaron Listo Yo no hice nada Normalmente lo estaba siguiendo Pero Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo interesante Minijuego Rodando alto Rodando alto Ah, tenemos que Tenemos que llevar una pelota Supongo Sin que se caiga Desde el cielo Vale, esa no la había jugado Tampoco Pues es que tiene como Un año que no jugaba Epic Game Oh, esto va a ser de difícil Vale Se ve buenísimo Ay, no, no, no Por el otro lado Ay, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja esto? El juego recorrido Terminará Ah, me caí ¿Puedo fictiarlos? Pero, ¿cómo me muevo? Ahí está Ahí está No, creo que ya me caí No No Saltado, 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 saltado Saltado, voy Me hizo la pantalla No sé Con el clip, clip Sí, 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 sí Ahí No No No, sí, comienza el laguado Comienza el laguado Era imposible Casi terminar eso No, no 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 Llega al medio Mientras estás en tu esfera No, era difícil Actiarlo Dale al ojo Sí, era difícil Es el único Gracias, me ganó el azul Es cuestión de precisión Tienes que ir respondiendo desde antes Como cuando disparas una flecha En Minecraft No tienes que Ah, tienes razón Tiene caída, ¿no? Tiene caída en Minecraft A turbulencia Tienes que apuntar arriba Para que la gravedad lo lleve Sí, pero en Minecraft Matemáticas, hijo Es mucho más recto Vale, vale Comienza en 2 A turbulencia ¿Qué tenemos? ¿Cuándo? Waxcraft 2 Oh, y eso Tragón ese vencido Vale, va a haber un temblor ¿Y la otra? ¿A ver un temblor? No, no sé Creo que nos van a atacar Alequín la cámara Ah, tenemos que alejarnos De el dragón Cuidado, cuidado No Es que nos va a desequilibrar el iceberg Y tenemos que ir contra el lado contrario Ya caí, ya caí Maldito dragón Recuerda a desastres naturales Eso está padre también Recuerda a desastres naturales Está genial ese juego de desastres naturales Oye, nos los llevó, eh Sí Ah, me cargo Espectíame, soy fundido Ay, ellos sí siguen sobreviviendo Nosotros vamos a tener que esperar De mientras De mientras me da tiempo Para contestar un mensaje A ver Sí ¿Me efectean? ¿Dónde era? En el ojo, ¿verdad? Detox Sí No, ya moriste ¿Para qué? ¿Qué creen chicos? Ya mi celular ya casi no sirve Pero bueno, seis segundos Para cuando Wattcraft 2 Para cuando Wattcraft Este, estamos viendo porque quiero Con suscriptores Pienso, este, hacer Te presto un server Pienso hacer una temporada para Te presto un server si gustas Yo Ah, estaría genial Yo decía a los servidores Ah, estaría genial Para que no tengas que usar Un servidor gratis o algo Ah, estaría genial Estaría súper Porque pienso que Que hagamos un server Este, para todos Puedo conseguir uno por 50 pesos ¿Neta? Ok Estaría genial Si necesitas ayuda para Crear un server Me avisas ya Este, porque Yo lo entiendo Perfecto Para eso, entonces Para que tenga una buena configuración Y tal Por un buen precio Me parece perfecto Uno muy bajito Aquí puro Puros hackers, eh Jajajaja ¡Ay! ¿Qué es eso? Los gratuitos Debería haber mucho lag Entonces Sí, demasiado Yo estoy Viviendo como un Usted Instinto Esta Chica no sé que No, me dieron Me ganaron Me ganaron Ah, es que Es que Es equipo rojo Azul El problema de ser alto En este juego Es que te dan la cabeza Así Independientemente De donde estés Se ve gracioso Se ve gracioso Ese personaje Aquí vando Aquí vando Que se llama I love good meal Bien, bien Defendeme Porque es que A veces se ponen Nombres tan largos Como por ejemplo Ese se pone I got meal 0000 Me encanta Muchísimas Las gráficas De Epic Game Las tiene muy bien Aparte que va Muy rápido No La lucha Termina en 6 segundos Elimina al equipo De enemigo Nos ganaron Chicos Vale Nos eliminaron A ver Vamos a Si Pero podemos Hacer un Veracint También Eso sí Eso sí Eso sí Vale Vamos con el otro Juego Acá hay un Mimo Pachón ¿Vas a editar esto? Mande Mande ¿Vas a editar esto? ¿Vas a editar esto? Si Es que se Ya es fanático Yo Yo Pintar Porque quiero jugar Sí Este lo voy a subir Pintar a la Pintar a la perfección Tenemos que caminar Y donde vayamos pisando Es donde se va a pintar Me parece Ah vale 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 A ver Bueno A ver Un cuadro Va a ser en la pantalla Algo y tenemos A ver Pachón vamos al lado A ver ¿Qué tenemos que hacer? A ver Rojo No ¿Tenemos que pintar? Sí Tenemos Ay no A ver Si tenemos que No 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 Tengo que ser rápido A ver rojo No voy Es rojo ¿Cómo lo hago para borrar? Este es verde Rojo 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 Este Morado ¿Cómo copia el color? Yo no tengo rojo Ah me equivoqué Amarillo Amarillo Ahí está Uno de los tres Tienes que darle dos veces Y se cambia el color Amarillo Uno de los tres Uno de los tres Ah me equivoqué Ahí está Gané No En serio Rayos Creo que sí lo conseguimos Chicos Creo que sí lo conseguimos A ver Azul No Quiero ver qué tal van ustedes Pues Ya casi No Ya casi No puede ser Me atonté Me atonté Deilo Ya le acaba rápido Rayos Qué rápido fuiste Qué rápido fuiste Vale Vamos a probar El rojo es uno El naranja es dos El amarillo Es que ahora sí Te moviste muy rápido Fuiste muy rápido Yo me atonté A ver Brick Battle Encrucijada Tiene demasiados juegos Que me encantan Así chicos Quiero hacer un Bueno Ya me están diciendo acá Un server Para Minecraft Para poder jugar Con todos ustedes A ver La batalla empezará En cinco segundos Sea uno de los tres jugadores Con más K-O-S K-O-S Ah vale 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 Me caí Me caí Me caí Ahí está Bien Me voy a poner Primera persona Porque mi primera persona Si voy a poder Vale Vale Tengo que estar Atento Bien está Bien está Uy Uy Dos Vale Vale Una menos Una menos Una menos Vamos con la bomba Ahí está Ahí está Ahí está No me ha dado No me ha dado No me ha dado Soy bueno Porque me acuerdo En Salto Corre 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 No me va a dar No me va a dar Se quiere vengar Ahí está Uh Le di a los dos Le di a los dos Vale 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 No puedo Toma Tengo experiencia Por el juego Que estuve jugando Anteriormente Entonces ¿Se acuerdan? De Destrucción A ver Vamos con la katana Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien 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 Vale Tengo 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 raqueta Tengo raqueta Aquí ando Aquí ando Aquí ando Aquí ando Aquí ando Aquí ando Es que Me entretuve Me entretuve Eliminando Supongo Es que está Está súper Está súper Me entretuve Me entretuve Demasiado Estaba haciendo Uff Vale No, no Estaba procurando Aniquilar a todos No preguntes Tanta cosa Vale Vamos a seguir Vale Amortiguadores A ver Qué tal se pone Este juego Amortiguadores Chicos Vamos a jugar ¿Qué es esto? A ver ¿Dónde estoy? Botones Empezarán A aparecer En 5 segundos Presionarlos Puntualmente Ok, ok, ok A ver Tienes cargado Botones Ay, rayos No, pues no No, pues no Pues no Pues no se pudo Estaba difícil Vale, chicos No se pudo Este sí lo vi difícil ¿Ustedes siguen todavía? No, yo ya no pude Estaba difícil Lo vi difícil Lo vi complicado Chicos Lo vi muy complicado Pero bueno Vamos a dejar Hasta aquí El videito De hoy Espero que les haya gustado Se hayan divertido Con Epic Games En Roblox A mí me encanta Muchísimo Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Cuídense muchísimo Recuerden que Suscríbanse chicos Y pueden ser patrocinadores De este canal Ya cada día Somos más Y ojalá lleguemos A la meta de 10.000 suscriptores Sin más que decir Nos vemos en el próximo video Cuídense muchísimo Bye